que es el tema del PIC-TV. El PIC-TV que es el término que se utiliza para denominar el momento en el que la televisión llega a su punto máximo de producción donde empieza a producir más de lo que la audiencia puede consumir. Se entendía que al ritmo al que íbamos, tarde o temprano se iba a llegar al PIC-TV y que cuando se llegara ahí, de ahí para abajo, porque si tú ya estás produciendo más de lo que la audiencia puede ver, significa que hay un montón de cosas que no tiene audiencia y que todo lo que estás produciendo, cada cosa va a tener muy poquita audiencia. Entonces, las cosas no son rentables. Las cosas así, pues, no funcionan. Y el dato que estuvo rulando bastante estos días es que han llegado las horas bajas del PIC-TV. Estamos hablando de que los programas con guión producidos en Estados Unidos han caído un 24% en 2023. Y un 24% es muchísimo. Estamos hablando de que, bueno, esto ya lo hemos visto el año pasado. Gente como tú y yo, que estamos dando todo el rato noticias y demás. ¿Cuántas noticias hemos dado de cancelaciones de series?